Se ha preguntado alguna vez qué es mejor, tomar un jugo natural o comerse la fruta entera. Tras un estudio, científicos de la Escuela de Salud Pública de Harvard confirmaron que el consumo de la fruta entera puede prevenir el riesgo de padecer diabetes tipo 2, aunque muchas personas pueden pensar que los jugos son mejores. Si son manzanas, uvas y arándanos, se recomienda comerlos enteros porque su aporte en fibra y vitamina se encuentra en la pulpa y en la piel o cáscara. Si las hacen en jugo, se elimina parte de su pulpa y su pectina dejando un alto índice glucémico que influye en la diabetes. Otro ejemplo es la naranja. Cuando la tomamos en jugo, podemos obtener la vitamina C, pero nos perdemos de la parte blanca, carnosa y las venas que nos aportan flavonoides que protegen el organismo del daño producido por los agentes oxidantes. El jugo de frutas puede ser bueno siempre y cuando sea natural, de lo contrario, podría aumentarnos el nivel de azúcar en la sangre. Y si tiene algún tema sobre el cual le gustaría saber, por favor, contácteme en mi página de Facebook, que es Joana Suárez TV.